Buenos días, hoy estamos en el CIMAR con María del Rosario Eras Celemín, bueno, Charo Eras, que ya nos une una amistad de hace muchos años. Ella es directora jefa del Servicio de Eficiencia Energética en Edificación y durante más de 30 años se ha dedicado a trabajar y a realizar investigación en diferentes proyectos europeos, nacionales, en el ámbito de la eficiencia energética, en edificios, en todos los entornos construibles. Buenos días, Charo. Buenos días. Yo quería preguntarte lo primero, ya que estamos hablando de esto de la eficiencia energética en la edificación, esto no es algo nuevo, no es algo de estos últimos años. Pues más bien no, la eficiencia energética en la edificación nace de todo el tema hace unos años en la Unión Europea, que se hablaba de arquitectura bioclimática o energía solar en los edificios, entonces es el intentar que los usuarios de las viviendas, de los edificios, que somos todos los ciudadanos, sea edificio residencial o sea de servicio, de trabajo, vivamos con confort térmico y gastemos la menos energía convencional posible. Entonces es algo que realmente ahora está de moda la palabra eficiencia energética, pero las cosas deben ser eficientes energéticamente para utilizar unos recursos que tenemos naturales, como es la energía solar, en nuestros edificios, para que el usuario pague menos. Es algo que viene de antiguo, nuestra arquitectura popular española, por ejemplo, está claramente diferenciada, si se tiene en cuenta que los edificios no eran los mismos en el sur de España que en el norte, sin embargo, por la arquitectura convencional, los edificios más o menos están diseñados exactamente igual, porque se ha construido sin tener en cuenta las condiciones de las energías renovables, la energía solar, entonces ahora mismo la eficiencia energética debe llevar asociada la utilización de energías renovables. ¿Has sacado el tema de que en España las diferencias norte-sur...? Eso es un tema, por ejemplo, de cuando hablábamos en Europa, en España, si podemos algo decir, es que tenemos nuestra climatología completamente distinta a los climas del norte de Europa, sin embargo, en la edificación ahora mismo de eficiencia energética se está intentando traer muchas cosas del norte de Europa que en España, por nuestro clima, no funcionan igual. Entonces, claro, el tema es, ya no solo hablamos de edificios, de eficiencia energética y de la edificación, sino que ahora mismo más del 80% de nuestros usuarios están en ciudades, luego ahora mismo se habla también de ciudades inteligentes, los smart cities. Entonces, es otro campo amplio, desde el año 86, que España entró a la Unión Europea, donde me tocó ir a representar España en los proyectos de IMAXD sobre energía solar en la edificación, se ha pasado por el tema de la arquitectura bioclimática, se ha pasado por el tema ahora de eficiencia energética, y ahora mismo por smart cities. Entonces, en las smart cities ahora hay que tener en cuenta que hay edificios y que los ciudadanos vivimos el 80% de nuestro tiempo en un edificio, sea nuestra casa, sea nuestro centro de trabajo, sea nuestro centro de ocio. Entonces, hay que unir perfectamente eficiencia energética y ciudades inteligentes. ¿Y en España? En España tenemos proyectos ahora mismo en el ámbito de eficiencia energética y de la edificación, proyectos que son reales, en ciudades concretas, en lugares concretos. Como decía antes, como vamos pasando por modas, ahora mismo, ahora, en el siglo XXI, en este año que estamos y estos últimos años, se habla mucho de eficiencia energética porque la Unión Europea, lógicamente, tiene directivas y directivas que los países miembros tienen que transponer. Entonces, estamos transponiendo las directivas europeas a España con reales decretos, el último ha sido el de 56 barra 2016, en el cual se están pidiendo ya, por ejemplo, que las grandes empresas hagan auditorías energéticas. Pero también ya, desde el año 2006, que tenemos el Código Técnico de la Edificación España, que va modificándose porque realmente, cuando se habla de Código Técnico, parece que eso es una cosa fija, ¿no? El Código Técnico, como son los resultados de los proyectos de investigación, estamos hablando de que hay que modificar nuestras normas españolas, teniendo en cuenta nuestro clima, nuestro clima que es importante el considerar que a la hora de las Smart Cities o los edificios que están en estas Smart Cities, porque aquí sí que quiero hacer una aclaración, se habla siempre de Smart Cities y parece que, al final de cuentas, únicamente estamos en las tecnologías de información y comunicación, que son muy importantes, sobre todo para toda la parte técnica de ingeniería, de telecomunicaciones industriales, es muy importante para todo el tema de control, para todo el tema de operación y mantenimiento de las instalaciones de esas ciudades, pero se habla más de las TICs en Smart Cities, que es otra parte muy importante, que es el tema de la energía, el tema de la energía de los edificios, y lógicamente, sin olvidar el tema de la movilidad. Entonces, yo últimamente, en estos años que se habla mucho de las Smart Cities, siempre recalco el que hay como tres aspectos importantes que no hay que olvidar. TICs, que es una herramienta, energía y movilidad. Y dentro de energía, que es donde nosotros en el CIEMA llevamos proyectos de investigación, lo que intentamos es que en las ciudades se considere esa energía a través de lo que se llama generación distribuida. Es decir, intentar dar calor y frío a los edificios de las ciudades, a cualquier tipo de edificio, teniendo en cuenta que esa energía nos viene dada de una fuente que luego se distribuye. Esto es un poco cambio de la mentalidad española, que parece que en todos los edificios lo que queremos nosotros es tener nuestra propia caldera de calefacción, nuestro propio sistema de instalación para refrigeración, para ir acondicionado. Esto energéticamente es muy caro para el país y para el ciudadano, y es mucho más rentable el hacer una fuente, o sea, una gran planta que produzca calor y frío y que al usuario, por unas redes de calor y frío, al usuario se le proporcione ese calor y frío en su casa y él pague por lo que consume. Esto ahora mismo, desde el punto de vista legal y de leyes en España, está moviéndose también. Y cuando hablo de moviéndose, es decir, que se están haciendo muchos proyectos para demostrar que esto es posible. Por ejemplo, redes de calor y frío en España ahora mismo hay más de 300 días censadas. Es decir, una instalación que produce calor y el usuario paga ese calor en función de lo que ha consumido. O sea, que hay proyectos de investigación en este ámbito. Hay muchos proyectos. Ahora mismo hay muchos proyectos. ¿Vosotros tenéis proyectos? En España hay proyectos, en el SIEMAT hay proyectos, y ahora mismo el tema es el intentar, y eso en el SIEMAT es lo que estamos haciendo desde el año 1986, en que yo entré en esta unidad de investigación, es demostrar que eso no es solo teoría, sino que es práctica. Entonces se está midiendo, se está teniendo datos, estamos midiendo como una serie de sensores, sean sensores, vamos a decir, clásicos tradicionales, sean sensores ahora por las TIC, que son sensores inalámbricos. En esto, bueno, pues con la Universidad de Juan Carlos, nosotros tenemos un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid, en la cual se está demostrando que lo que nosotros monitorizábamos, medíamos con sensores normales, digamos convencionales, un sensor, un cable y un sistema de adquisición de datos, lo que se está haciendo es desarrollando ahora sensores inalámbricos. O sea, tú lo conoces perfectamente, porque en la Universidad de Juan Carlos estamos directamente implicados con vosotros. Pero esto es para saber cómo se comportan los edificios en condiciones reales de uso. Pero lo que ahora también hay que hacer es que esas redes de calor y frío que proporcionan la energía, el confort a los usuarios, también poder utilizar las TIC para demostrar que eso es posible. Y bueno, hay proyectos en los cuales, bueno, pues en el SIGEMA tenemos unos cuantos proyectos de investigación para quitar un poco la mentalidad de que ahora mismo se habla mucho de eficiencia energética, muchas veces además de teoría que de la práctica en realidad. Y entonces ahora nosotros estamos demostrando que eso es posible, tenemos unos cuantos proyectos financiados por retos de sociedad de colaboración público-privada, porque siempre el SIGEMA, al menos en la Unidad de Eficiencia Energética y Navificación, que yo llevo 30 años dirigiéndola, lo que hacemos es trabajar con empresas, o sea, con empresas o centros de investigación. O sea, proyectos no únicamente como centro de investigación aplicada, sino como centro de investigación en concreto, demostrando cosas que luego las empresas pueden llevarlas adelante. ¿Proyectos? Pues un montón. Ahora mismo, tanto financiados por la Comunidad Europea, como el Ministerio de la Agencia Estatal de Investigación, creada recientemente por el Ministerio de Economía y Competitividad, como por H2020 de la Unión Europea, porque sí es cierto que esto hay que convencer a las empresas, decir, oiga, no es únicamente teorías, sino que las cosas se pueden hacer así. En un aspecto que ahora mismo en España también está de actualidad, que es todo el tema de la rehabilitación energética de nuestros edificios. O sea, ahora mismo yo resumiría en España la parte de la investigación sobre eficiencia energética en la edificación, se podría reducir al tema de rehabilitar lo que tenemos, porque las construcciones nuevas ya tienen el código técnico que cumplirlo y que hacerlo cumplir. Entonces, sobre la rehabilitación energética, ahora mismo hay muchas reuniones, muchas entrevistas, muchos proyectos de investigación para demostrar, no solo que es posible, sino que luego económicamente rentable para el usuario, en cuanto a que eso que rehabilita le está proporcionando unos ahorros de energía, pero a la vez también el demostrar que las redes de calor y frío son útiles. Entonces, bueno, pues todos los días con proyectos, todos los días intentando llevar a la práctica lo que tú sabes como físico, que eres como yo física, que la parte de la energía de la termodinámica es algo que estamos en medio entre los que diseñan los edificios, que son los arquitectos, y los que diseñan las instalaciones, que son los ingenieros, para que luego, pues, el tema importante, sin olvidar, que es no solo reducir la demanda energética, sino a la vez reducir también las emisiones de CO2. Entonces, ahora otro de los temas que también está muy de moda es el tema del cambio climático. O sea, es cuando alguien dice, oiga, ¿y la energía, el cambio climático? Pues, mire usted, si en vez de utilizar energía convencional, derivados del petróleo o gas natural, estamos utilizando energía solar, la energía primaria no contamina, el sol no contamina, lógicamente, cuanta más energía solar menos estaremos perjudicando al medio ambiente. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por esta lección de actualidad científica en el ámbito de la eficiencia energética. Muchísimas gracias por tu tiempo, Charo. Gracias a vosotros, y lo importante es que la sociedad se convenza de que hay que concienciarse energéticamente y que la energía del futuro debe ser limpia, segura y que los usuarios vivan mejor, pagando menos. Muchas gracias.